Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy he decidido probar con una temática nueva al momento de narrar y hacer mi trabajo como tal, básicamente el primer podcast del canal. Y el tema que he decidido abordar es uno muy controversial y que me pidieron infinidad de veces en el pasado a tratar. Surge a través de la siguiente pregunta, ¿por qué Reddit Online fracasó y Grand Theft Auto Online es un éxito? Personalmente siento que es muy pronto para hablar de fracaso como tal, porque si Rockstar se lo propone, ellos aún están a tiempo de traer a la vida a este juego. Entonces, ¿por qué la gente dice que uno es un éxito y otro es un fracaso? Bueno, responderemos a eso y más a continuación, así que ponte cómodo o cómoda, porque comenzamos y esto se viene largo. Primero, en los comentarios y demás redes sociales, no son las mías, he notado que se ha creado el mito de que Grand Theft Auto Online tuvo más contenido en sus inicios y otros comentan que no, que es falso y empezó tan mal como Red Dead. Entonces, ¿es cierto eso? Pues para poder responder esa pregunta, primero veamos los antecedentes de ambos juegos para desmentir algunos comentarios. Para acabar con dicho mito, me he dado la tarea de recopilar información y bueno, descubrí algo muy interesante. Comenzamos con Grand Theft Auto Online. Como ya todos sabemos, Grand Theft Auto V fue lanzado el día 17 de septiembre del 2013 para Xbox 360 y PlayStation 3. Grand Theft Auto Online fue lanzado el día 1 de octubre del 2013, 14 días luego de haber sido liberada la campaña, vaya, ni siquiera un mes para poder disfrutar cómodamente la historia del modo individual. El juego en sus primeros días era muy inestable y recuerdo que también se habían hecho muchos memes de que el juego no soportaba más de 10 jugadores porque directamente se caía la sesión. En esa generación el server solo podía soportar como máximo unas 15 personas en la lobby. Su contenido pues traía lo básico, nada impactante, ya saben, carreras, partidas a muerte, un número generoso de misiones, paracaidismo, la posibilidad de poder comprar una propiedad, llámense apartamento, garage y poder comprar nuestros propios vehículos o quedarnos con los robados, siempre y cuando no sean de gama alta. También estaban habilitadas los robos a tiendas, pasatiempos como ir al cine, jugar tenis, golf, todas las armas de la campaña estaban disponibles para poder comprar en Admonation, claro que había que desbloquearlas subiendo de nivel y una cantidad bastante alta de ropa. Al menos eso es lo que recuerdo porque pues mi memoria no me da para tanto. Como vemos básicamente tenía las características de la campaña, nada del otro mundo y con su debida inestabilidad en los servers. ¿Y qué hay de los DLC? ¿Verdad que GTA siempre dieron mejor atención? Pues como dije me tomé la libertad de buscar cada cuánto fue actualizado el juego y qué es lo que trajo cada DLC. Empezamos con el primer DLC el cual fue un pack playero, este contenido llegó el día 19 de noviembre del mismo año, básicamente 50 días luego de liberado el modo online. En este parche se trajo consigo mucha ropa, con temática de playa, 3 vehículos nuevos y nada más. Si nos ponemos ultra exigentes como ahora pues fue muy pobre el DLC pero bueno, era el primero y mucho no se le podía pedir. Luego dieron una modalidad que en mi opinión urge bastante en Red Dead, se le conoce como el modo creador. Con este modo los jugadores pueden crear sus partidas a muerte, carreras, etc. Fue liberada esta actualización el 10 de diciembre, 21 días luego del primer DLC. Como vemos pues casi casi un mes. Después el día 17 de septiembre liberaron el modo captura, o sea una semana después del modo creador. El día 24 de diciembre al 5 de enero metieron la primera navidad en este juego con su típico mapa nevado. No obstante no fue hasta el 11 de febrero del 2014 que liberaron un DLC nuevo, la masacre de San Valentín. Como vemos tuvo que pasar más de un mes. En ella fueron incluidas el arma Gusenberg, el auto Albany Roosevelt y ropa de edición limitada. Sin embargo, si bien el juego recibió actualizaciones seguidas, solo este trajo cosas nuevas respecto a armas, carros y ropa. Hasta el día 4 de marzo fue lanzada la actualización de negocios con 3 carros nuevos, una avioneta nueva y dos armas que son la carabina especial y pistola pesada, peinados, ropa, etc. 21 días después del DLC de San Valentín. Después hasta el día 13 de mayo salió el DLC La Gran Vida, donde metieron apartamentos de lujo, ahora podías tener dos propiedades, cuatro vehículos nuevos donde resaltó el Pegasus en torno y una arma nueva, el rifle Bullpop. Este DLC tardó mucho en llegar debido a que había muchos exploits. Originalmente iba a salir a finales de abril, así que la espera de igual forma iba a ser de un mes, pero aquí tardaron básicamente dos meses. No fue hasta el 17 de junio que llegó el DLC No Soy Un Hipster, con 7 vehículos nuevos, ropa, etc. Como vemos hubo un mes de espera. Hasta el día 1 de julio llegó el DLC de Día de Independencia, dos vehículos nuevos donde llegó la Monster Truck, dos armas nuevas donde está el cañón de pirotecnia, el mosquete y se abrieron por primera vez las atracciones de Vespucci Beach. Sin embargo, más de un mes después para ser exactos, el día 19 de agosto llegó el DLC La Escuela de Vuelo de San Andrés, habilitando la escuela de vuelo, un helicóptero nuevo, dos aviones, etc. Hasta el día 2 de octubre, casi dos meses de espera, llegó el DLC de las partidas de último equipo en pie. Resalto que aquí hubo un evento de obtener la máscara del juego Manhunt que decía Please Stop Me. También llegaron dos nuevos autos, nuevas prendas con apariencia militar y creo que si mi memoria no me falla, metieron por primera vez en la historia de los GTA la opción de que puedas ponerte guantes. Sí, lo sé, lo sé, no suena relevante, pero básicamente era la primera vez en todos los GTA, como dije, que el juego te dejaba modificar esa opción. Vaya, ni siquiera Nico Bellic que sale en la portada de su juego, que lleva guantes, no se le podían modificar o agregar ese accesorio. Pero bueno, retomando el tema, no hubo más DLCs hasta el día 18 de diciembre, que fue la sorpresa festiva. Aquí llegaron las minas, el lanzamisiles guiado, cuatro nuevos autos, la posibilidad de comprar tres propiedades, etc. Este DLC fue el primero que llegó a todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One y PC. Tardó casi cuatro meses. Teorizo que se debió retrasar por preparar GTA V para la Next Gen. No fue hasta el 10 de marzo del 2015 que llegó la actualización más esperada, pesada del juego y además la primera de dicho año, Atracos a Bancos, donde llegaron vehículos con torretas montadas, como la técnica al Rebel, Insurgent, el regreso de Laidra, un vehículo 100% blindado, etc. Además de una cantidad abrumadora de ropa, máscaras y claro, los cuatro atracos. También aquí llegaron las tareas del modo libre, como distraer a los policías mientras Lester trabajaba en algo ajeno, destrucción de aeronaves, que fue una tarea encargada por Trevor, etc. Este DLC hay que resaltar que trajo también muchos errores, pues debido a que todos querían jugar, el server siempre se caía. Recuerdo también que a veces el letrero de se vende de ciertas propiedades se multiplicaba mucho y daba un bajón de FPS monstruoso. Como podemos ver, del 18 de diciembre hasta el 10 de marzo pasaron aproximadamente tres meses, si no es que un poco más. Inclusive recuerdo que los de Rockstar hicieron un guiño usando el personaje de Lester, porque en esos meses la gente quería ya los atracos. Y pues dicho personaje nos decía algo como, sé que has estado quejándote, pero no estabas listo. Un buen gesto si me lo preguntan. Sin más, el día 10 de junio, unos tres meses aproximadamente de espera, llegó el DLC Dinero Sucio Parte 1, nueva ropa, autos, etc. Algo a resaltar es que muchos youtubers decían cada tontería que el DLC tenía ese nombre porque Rockstar vio que según todos hacen trampa y era oleada de baneo, cuando el DLC se llamaba así porque era una continuación canónica de los atracos, o sea, éramos ricos por tener dinero sucio de los robos a bancos, no por otra cosa. Sin más, hasta el 8 de julio, menos de un mes de espera, tuvimos Dinero Sucio Parte 2 y siendo el DLC final de la Old Gen. Como vemos, fueron dos años más o menos lo que tuvo de vida el juego para la vieja generación. En total existieron 15 DLCs por así decirlo, con una espera aproximada de uno a dos meses en sus inicios, y los últimos DLC que fueron los más chetados por así decirlo, tardaron de tres a cuatro meses, pero como vemos en sus inicios fueron muy activos con el juego. No hice mención de la misma, pero es obvio que en cada nuevo DLC se corregían errores, pero también traían nuevos. Algunos errores, principalmente los de dinero, eran corregidos en días, otros en semanas, pero cabe resaltar que eran finiquitados. No pasaban cosas de que ya lo solucionamos, ya todo está bien y toma la barbón, te topas con el mismo error. Como dije, los parches eran definitivos. Al ser dos años de vida, no podemos compararlo con su hermano del western, así que partimos del 1 de octubre del 2013 hasta el mes de mayo del 2015, siendo un total de 20 meses. ¿Por qué tomo esta línea de tiempo? Porque es lo que lleva de vida Red Dead Online, 20 meses. Aclaro que estoy grabando esto el día 30 de junio, o sea que del primer DLC playero hasta el DLC de Atracos fueron 13 actualizaciones. Ahora, ¿Red Dead Online? Pues Red Dead Redemption 2 se estrenó el día 26 de octubre del 2018 en PlayStation 4 y Xbox One. Red Dead Online estuvo disponible el día 27 de noviembre, pero solo para aquellos que tuvieron la edición definitiva del juego. Básicamente, un mes de espera y así como ocurrió con su hermano mayor, las sesiones soportaban cantidades altas de jugadores. Me atrevería a decir que las sesiones soportan hasta 30 personas, pero cuando ya estaban llegando a ese número, pues el server sacaba a la gente y la lista siempre va a rondar entre los 22 a 23 jugadores. En este juego fue añadida una moneda especial siendo los lingotes de oro y aparte pues teníamos los dólares, claro, lo cual hasta la fecha a muchos jugadores no les pareció y bueno, no los culpo. Las actividades disponibles eran las clásicas partidas a muerte, partidas donde si eliminas a jugadores con armas difíciles de usar, ganas más puntos, carreras, carreras libres, misiones narrativas, siendo un total de 8 misiones, sin contar las 2 del tutorial, claro está. Modos Battle Royale, ya que en esos momentos estaban muy de moda gracias a PUBG y Fortnite. A la par el set de armas solo disponíamos de lo que se vendía en el catálogo y unas pocas armas melee y arrojadizas que vendía el perista. Digamos que estaban casi todas las armas del modo historia. También algo que a mí me sorprendió es que ciertas municiones fueron baneadas del modo online, como la flecha mejorada, tomahawk mejorado y dirigido, cuchillo arrojadizo mejorado, etc. No habían máscaras así que solo contábamos con el paliacate. A diferencia de Grand Theft Auto Online, no podemos comprar casas, pero sí teníamos a disposición nuestro campamento. Lastimosamente aquí no podemos quedarnos con caballos salvajes, sí o sí deben ser comprados, cosa que en GTA no fue así con todos los autos. Algo que no mencioné de Grand Theft Auto y que careció en Red Dead en sus inicios, es que si en el otro juego morías a manos de un jugador, el juego te daba una cinemática muy peculiar donde te explican el modo pasivo. En ese modo no puedes ser eliminado por otros jugadores, pero no puedes usar tus armas. En cambio en Red Dead no existía el modo pasivo ni nada parecido, así que si ibas a cierta zona te arriesgabas a que otro jugador te eliminara y debo decir que en ese entonces la gente era muy agresiva, no podía verte pasar por ahí porque ya te metían un tiro. En sí la beta de Red Dead empezó como GTA, con poco contenido y muchas caídas de server, además de uno que otro error. La diferencia es que en este juego sí están presentes los animales, así que es otro recurso que tenía que cargar el mapa. Cabe mencionar que a diferencia de la campaña, no habían eventos aleatorios, así que el mapa en ciertas ocasiones se llegaba a sentir muy aburrido. El primer DLC que recibió el juego lleva por nombre Gone Rush en inglés o Fiebre de Armas en su versión traducida. Llegó el día 10 de enero del 2019, como vemos una espera de 43 días en llegar, básicamente tardó menos en recibir su primer DLC a comparación de GTA que tuvo que esperar 50 días. Este DLC fue básicamente meter otro Battle Royale, solo que con armas de fuego y que puedes jugarlo en equipo, porque los que ya estaban anteriormente solo eran con arcos, tomahawk o cuchillos y era un todos contra todos. No introdujo nada más, solo fue ese modo de juego y un poquitín de mantenimiento al server. El segundo DLC que recibió el juego no tiene nombre como tal, solo se le conoce como Red Dead Online Beta Update. Fue liberado el día 29 de enero del 2019, unos 18 días de espera aproximadamente. En este DLC se introdujeron tres armas, pero solo una era nueva. ¿Cómo está eso? Pues metieron la escopeta exótica de la campaña y el cuchillo mandíbula que se te otorgaba por entregar la ubicación de los huesos de dinosaurio. La única arma nueva fue el regreso de la Evans de repetición, y se introdujo mucha ropa. Como por ejemplo el frag de lujo, abrigo escopetero de invierno, chalé cortega, gorro de caimán. Básicamente fue una mezcla de atuendos hechos del peletero y un toque elegante, lo cual no está nada mal, pues la ropa era el enfoque central de dicho DLC. También llegaron aquí los 7 desafíos diarios, pero no existía una racha, por lo que siempre te ganabas 20 pepitas. También en eventos del modo libre agregaron el modo de juego tiroteo dorado, donde quien lleve la armadura blindada debe eliminar a los demás para ganar puntos, Como vemos no está mal, trajo más cosas que el primer DLC playero o el de modo creador, pero no todas son buenas noticias. La Evans de repetición, a pesar de haber sido confirmada, llegó una semana después de llegado el DLC. El 80% de la ropa estaba bloqueada porque se supone que solo era por tiempo limitado, había que conectarse cada martes para ver qué liberaban y a veces dejaban el mismo lote por dos semanas. Básicamente una muy mala administración del contenido nuevo, porque si tu fuerte o enfoque será la ropa, pues no me la pongas bloqueada, ¿estamos tontos o qué? En fin, no fue hasta el día 14 de mayo del 2019 que recibimos la primer gran actualización, ya que no solo trajo ropa, sino que trajo el regreso del revólver Lemath, el tomahawk antiguo de la campaña, nuevas misiones narrativas, entre ellas destaco que en este DLC fue implementada la misión del atraco al banco de Saint-Denis, la posibilidad de poder jugar póker, que fue muy pedida por todos, aunque en ciertos países pues tristemente no la pueden aprovechar. Aquí también implementaron los ponchos, que era otra cosa muy pedida más no poder, entre muchas otras cosas. Como podemos ver, del 29 de enero al 14 de mayo fue un lazo de espera muy grande, siendo casi tres meses y medio. Luego, hasta el día 10 de septiembre llegó el tan esperado DLC de roles, fue implementado los trabajos de cazarrecompensas, comerciante y coleccionista, además de la llegada de una idea muy original y fresca para los juegos de Rockstar, siendo este el pase de forajido. Del 29 de mayo al 10 de septiembre hubo una espera de aproximadamente casi cuatro meses, una espera muy amplia. Finalmente, el día viernes 13 de diciembre llegó el DLC de licoristas, donde se implementó un cuarto rol, el nuevo revólver Navy y su variante de Lowry, así como la llegada del pase de forajido número 2. Del 10 de septiembre al 13 de diciembre pasaron aproximadamente tres meses. Sin embargo, lastimosamente ese ha sido el último DLC recibido en Red Dead Online, dándonos un total de seis DLCs. Su hermano mayor recibió 13 DLCs en el mismo lapso de tiempo que el juego del Western. Así que, ¿aún hay dudas de que GTA empezó igual que Red Dead sin contenido y con lapsos largos de espera? No voy a negar que GTA demoró en traer ciertos DLCs, como atracos a bancos, aquel de negocio, sorpresa festiva, pero los primeros seis DLCs no tardaban hasta tres meses, cosa que en Red Dead sí. Yo teorizo que tal vez se demoraron en traer ciertos contenidos, como por ejemplo el hecho de que Leslie Benzie salió de Rockstar, la salida de uno de los hermanos Houser, puede que tal vez eso haya influido mucho más de lo que nosotros pensamos. Y actualmente también tenemos el tema de que Grand Theft Auto V fue anunciado para PlayStation 5 y obviamente para Xbox Series. Antes vimos que eso atrasó un poco los DLCs por la llegada del juego a la Next Gen. Y bueno, actualmente también tendrían que pasar Red Dead Redemption 2 a esa nueva generación, siendo un trabajo doble. A la par, ciertos DLCs del Western salieron casi al mismo tiempo que los de GTA, como por ejemplo Licoristas y El Atraco al Casino Diamond. En GTA no afecta tanto que tarden un poco en sacar contenido nuevo, porque después de todo hay como seis años de contenido pasado por hacer de respaldo, pero atrasar tanto los DLC en un juego casi nuevo, pues obviamente lo matas. Así que, ¿por qué Red Dead Online fracasó? El problema son los tiempos de espera entre DLCs. En GTA tardaban de uno a dos meses en traer algo nuevo, y en Red Dead se tardaban de tres a cuatro meses, o en el peor de los casos, no sacar nada nuevo. Evidentemente la gente se aburre y se va porque estaban acostumbrados a recibir cosas nuevas más rápido. Recuerdo ver en los comentarios que varios usuarios siempre se ponen a pelear en los comentarios, diciendo cosas como, ¡Ay, pues esto no es Fortnite de ratas que actualizan el juego cada mes! Rockstar nunca fue así. Pues señores, ¿qué acaban de ver? Rockstar se actualizaba cada mes. Otro factor que influye en el fracaso de uno y el éxito de otro, es el modo creador de GTA. En esos tiempos de ausencia de contenido, la gente no se aburría tan rápido, porque tenían el modo creador y con ello creaban partidas sumamente divertidas, y obviamente habían más actividades nuevas. Existían minijuegos como Snipers vs Stunters, los famosos Corre de Atropello, las Dead Run, las carreras acrobáticas que después Rockstar hizo oficiales, también recuerdan el modo sumo de Grand Theft Auto Online, pues antes de que fuera oficial, muchos usuarios hicieron famosas esas partidas en el modo creador. También se hicieron partidas PvP para los más competitivos, ya saben, los famosos Run and Gun, entre otros. Todo eso mantenía a la gente muy entretenida, y si no llegaba un DLC nuevo, pues eran escasas las personas que se quejaban, porque habían infinidad de cosas que hacer, cosas que escasean Red Dead, porque siempre hay las mismas partidas, los mismos mapas, y no hay diversión alguna. A la par, otro factor influyente es el problema de los errores de juego, en GTA tardaban de dos semanas a un mes en reparar un error de juego, en Red Dead llevamos casi seis meses con el problema de que no respawne a bien el campamento, desde el 13 de diciembre tenemos problemas del bajo respawn de animales, y Rockstar ha llenado tanto de parches del juego, que solo aumentan el peso del mismo, y no tenemos resultados. ¿No creen que es decepcionante? También, ¿a quién no le molesta ser expulsado cada cinco minutos del juego, pese a tener una buena conexión? En GTA Online también tenían ese error como vimos, pero fue solucionado, hoy en día son escasos los jugadores que son desconectados bruscamente. En conclusión, ¿por qué GTA triunfó y Red Dead fracasó? Como digo, siento que es muy pronto para decir que es un fracaso, supongo que es mi gusto al juego lo que no me deja ver las cosas, pero un juego ha llegado a la cima, por el enorme contenido recibido en lapsos cortos de tiempo, solución de errores definitivas, una herramienta que permite dar libertad al jugador y crear sus propias partidas, para soportar los días o meses sin DLC, mientras por el otro lado tenemos un juego que casi casi recibe DLCs por obligación, vienen plagados de errores de juego y tardan meses en dar una solución pequeña, y estar limitando a los jugadores en su creatividad, en tomar la acción de no habilitar el modo creador, por eso y más, Red Dead Online está al borde de ser un fracaso. Muchos dirán que Red Dead Online no recibe muchos DLCs, porque están limitados por la época en la que se lleva a cabo, tendría sentido, pero he visto muy buenas ideas en los comentarios, sugerencias monstruosas que traerían de vuelta la vida al juego, así que no es pretexto. Otro factor sería la cuarentena, pero hay juegos que sí se han estado actualizando pese a este problema, juegos que tienen desarrolladoras más pequeñas como Digital Extreme con Warframe, otras desarrolladoras que no son pequeñas, pero siguen actualizando como Bethesda con Fallout 76, un juego que le llovieron de todo, pero se está redimiendo, Mario Maker incluso tuvo su DLC, así que como dije, pretextos no hay, solo queda pensar que por la llegada de la Next Gen, muy probable el juego reciba un DLC si bien nos va, y adiós PlayStation 4 y Xbox One. Pero bueno, esa es mi forma de pensar y ver las cosas, pese a todo, no se confundan, yo amo este juego, y es por eso que me duele ver en la forma en la que lo están tratando tan mal, en fin, ¿y tú? ¿Qué opinas al respecto? No olvides dejarme tus opiniones y demás, porque este primer podcast ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por haberme escuchado, nos veremos en el próximo video, o podcast, y si esta dinámica te ha gustado, entonces sugiéreme más temas para conversar, sin más que decir o añadir, un saludo, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!